Fueron un empate que los mantiene prendidos en la pelea fuerte por el campeonato, aunque seguramente no era el resultado que esperaban. No, 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 seguramente. Sabíamos que de local y faltando dos fechas, este partido lo teníamos que ganar. Pero bueno, a veces el fútbol tiene estas cosas. Esta vez me tocó equivocarme a mí, por ahí estuve feo con la marca, pero bueno. Son las cosas que tiene el fútbol y a levantar la cabeza que todavía tenemos una posibilidad. ¿Y cómo se va a transitar esta semana? Tranquilo, tranquilo. Pensando que es un partido, que dependemos de otro resultado. Sabemos que es difícil, sabemos que todos los clubes que hay en la Liga estamos solos. Jueron todos contra nosotros. No sé si es envidia, bronca, porque un club de repente llega a ser aceptado en la Liga, gana el campeonato de la B, asciende, gana el campeonato de la A y nuevamente está en la pelea. No sé cuál será el problema, pero lo que sabemos es que estamos solos y dependemos de nosotros. Lamentablemente tenemos que depender en la última fecha de otro resultado, pero nosotros vamos a dejar todo como siempre. Lo bueno es que supieron recuperarse a tiempo. Sí, sí, creo que tuvimos en las últimas ocho o nueve fechas una levantada muy importante. Por ahí fue un poco producto de la relajación en los primeros partidos o a llamarlo de alguna manera así. Pero bueno, es importante que...